Nidia Reguera Fabrega, natural del municipio de Cruces en la provincia de Cienfuegos, es fundadora del INDER, el arbitraje en Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas y el Partido Comunista. Licenciada en Cultura Física, se desempeñó en su vida laboral como árbitro internacional de atletismo y nacional de arremio. Esta nonagenaria fémina es ya la única de las mujeres fundadoras del INDER en Cienfuegos. Prestó cooperación en Venezuela de 2005 al 2007, en el proyecto de Barrio Adentro, donde fue reconocido su trabajo. Amante del béisbol y seguidora de sus elefantes, reconoce las fortalezas y debilidades de los paquidermos. Ojalá que ganen porque imagínense que llevan bastante reposo. Nosotros confiamos en esto. Nidia, reconocida y admirada por muchos en su tierra natal, siente gran pasión por el deporte y reconoce a los pinos nuevos en el movimiento deportivo. Tiene material, tiene material. Nos tiene que estar lado nosotros, tiene que estar en material. Reguera Fabrega siente mucho orgullo de ser fundadora del INDER, el arbitraje y el Partido Comunista de Cuba y de pertenecer a una generación de mujeres cruzenses, entre las que se incluye la heroína de Moncada Melba Hernández, siempre dispuesta a dar lo mejor de ella. Dicen que yo soy la única, pero a lo mejor se hace un análisis, hay más gente, unas mujeres, por ejemplo. Bueno, llegó las nuevas generaciones, tienen que trabajar. Primero que todo, trabajar para sentirse orgulloso del lugar donde se está, de la organización. Este sistema tiene orgullo y no tiene responsabilidad de trabajo. Nunca vas a cumplir 60 años, porque a los 10 años te quieres ir y a los 15 años yo no trabajo más. Voy para aquí, voy para allá. Para estar 60 años en el trabajo hay que sentirlo, quererlo. Y trabajar duro, para que haya responsabilidad, para que haya orgullo, para que los municipios adejan, para que se cumplan, para que no haya incumplimiento. Eso hay que trabajar. Esto es lo que yo le digo a las nuevas generaciones, tú no vas a trabajar 15 años y te vas a ir para otro trabajo, porque ganes más y porque ganes menos. Antes no se ganaba, antes había que trabajar. Con Nidia, considerada una gloria del movimiento deportivo cubano en la provincia, está pendiente la asignatura de aprovechar más sus conocimientos y habilidades con las nuevas generaciones. Tenerla más en cuenta en los aniversarios y fechas alegóricas a las instituciones y organismos de los que forma parte desde su creación, por su lucidez y su vasta experiencia. Desde Cienfogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.